Sobre las exigencias de Puigdemont, pues ya saben ustedes lo que les puedo decir. Son las exigencias de un delincuente y de un prófugo. De un prófugo que no da la cara ante la justicia y de un político que ha cometido los peores delitos que puede cometer un político. Peores incluso que los de robar el erario, porque aquí se roba un patrimonio mucho mayor. Patrimonio inmaterial y un patrimonio material. Se roba la unidad nacional, se roba la convivencia a los catalanes y por lo tanto estamos ante un sujeto que actúa como un chantajista. Y lo hemos visto en el día de hoy, pidiendo que la constitución sea derogada y pidiendo que la igualdad de los españoles sea pisoteada. Planteando un indulto para una serie de personas que han cometido delitos muy graves. Por eso decía que vivimos en un momento de excepción democrática, en el que un prófugo plantea la derogación de la constitución y del Estado de Derecho. Y de la separación de poderes. No es sorprendente.